No dejes de gritar, no dejes de cantar, no dejes de reír, no dejes de llorar Vos podés elegir tener la libertad, tener la libertad Basta de hermanas caídas, basta de que te calladas, basta de princesa, basta de cuentos de hadas Basta de roles y sexismo por masas, basta de purismos incoherentes y estereotipos ignorantes Miremos adelante sin frenar, ni olvidar la fuerza de los que murieron por luchar Te quiero siempre fuerte, saliendo tranquila sin que te puedan dañar Vestite como quieras, estás con quien vos quieras, busquemos la manera de que sientas libertad Tienes la libertad Miren 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 Miren